Observatorio 2012 con Ciro Murayama. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la ruta de la elección. El de la equidad es uno de los temas centrales en las contiendas democráticas. Generar condiciones equilibradas entre los partidos, entre los candidatos, entre los distintos contendientes es fundamental para que una elección se desarrolle adecuadamente. En este sentido, el tema del financiamiento a los partidos y a las campañas electorales es un tema fundamental. Nosotros venimos de una historia de construcción de condiciones equitativas en las contiendas electorales. Las elecciones de 1994 son las primeras elecciones de nuestra historia que no fueron contestadas y cuyos resultados se aceptaron de manera generalizada. Sin embargo, fueron elecciones muy desequilibradas por lo que hace al gasto electoral. Un solo partido gastó el 85% del total de los recursos erogados entonces. A partir de ese momento, la apuesta de las distintas reformas electorales para generar condiciones más equitativas fue la de inyectar importantes cantidades de recursos públicos para financiar la política en general y para financiar en específico las campañas electorales. De esta manera, el Estado, año con año, eroga recursos importantes para que los partidos políticos cuenten con dinero suficiente para poder desarrollar sus actividades ordinarias y, en el caso de las elecciones, poder desarrollar, desplegar campañas electorales de manera importante, de manera consistente. Para el año 2012, el Estado mexicano invertirá en la política alrededor de 5 mil millones de pesos. Se trata de una enorme cantidad de la cual alrededor de 1.600 millones estará destinada a financiar, a patrocinar las campañas electorales. Los montos son importantes, sobre todo en un país aquejado por la desigualdad y la pobreza como lo es México. Sin embargo, vale la pena hacer una reflexión en torno a si el dinero en la política es un dinero bien gastado o mal gastado. Para decirlo de otra manera, nadie está peleado con revisar los montos que el Estado invierte en la política para racionalizarlos en el futuro. Pero hay que hacernos cargo de que si no atendemos las necesidades de gasto que tienen los propios partidos, una reducción irracional, así, sin más, del dinero con el que se financia la política por parte del Estado, podría provocar que los partidos fueran a buscar recursos ahí en donde no queremos que estos provengan. Y déjenme decirlo con todas las letras, desafortunadamente hay muchos intereses privados, legales e incluso ilegales, que estarían dispuestos a financiar la política. Por eso, es importante que sin descuidar una oportuna racionalización en el futuro de lo que invertimos como sociedad en la política, nos hagamos cargo de que se trata eso de una inversión y que se trata de un dinero que si bien tiene que ser adecuadamente fiscalizado, es necesario para la recreación de la convivencia democrática. Nos vemos la próxima semana en una siguiente cápsula de la Ruta de la Elección. Gracias, Lorenzo. Estamos en tiempo de definiciones, la sección principal de este programa. Ya está con nosotros, como pueden ustedes ver, Gustavo Ansaldo, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Consejero Presidente, bienvenido a Observatorio 2012. En un momento iniciamos nuestra conversación. ¡Gracias!